que tal amigos como estan? hola! hola amigos aqui les saludamos a los 4 integrantes de hacias guatemala bienvenidos a un nuevo vídeo más y aquí estamos adentro de la sede miren ustedes aquí está nuestra sede en nuestro lugar donde miren no es broma no es mentira ahí están los routers miren trabajando uno está subiendo con un teléfono el otro con el otro teléfono y así es la vida y aquí me llegan a veces las 10 de la noche a mí y subiendo los vídeos para que ustedes puedan ver los otro día o dos días después allá en su casa o en sus lugares donde ustedes están así que amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues hoy mari tenemos un tema muy importante verdad así es claro que sí amigos estamos aquí en este lugar muy bonito verdad en nuestra sede y siempre cuando queremos darles alguna información de algo siempre venimos aquí y pues el día de hoy queremos tocar el tema de cheque así que miren este para todos ustedes con la ayuda de dios y con el apoyo de todos pues pensamos ver si podemos empezar como lo había dicho en un vídeo anterior a finales de este mes de marzo pero todo depende de lo que tengamos en caja bueno hasta el momento tenemos 300 quetzales que es lo que aportó marta ribera y pues otras promesas y otras que creo que ya están en depositados pero creo que no han sido retiradas porque han sido recientemente depositados pero en fin lo más concreto es que tenemos 300 quetzales por el momento pero se llegó el día de empezar a ahorrar para la casa de chepe así que yo había pensado en una galera o en una casa las dos opciones pero al final muchos dicen mejor la casa yo voy a apoyar pues qué bueno me alegra muchísimo usted ya vieron el terreno de punta a punta porque lo caminamos y vieron todo y cómo está desde el centro del jabalí hasta el terreno se dieron cuenta por todo lo que hay que pasar para llegar en fin ahora el tema acá es pues empezamos a recaudar los fondos así que vamos a escuchar a chepe ya que chepe pues vieron que últimamente dios lo está bendiciendo mucho a través de muchos detalles que le están regalando y pues chepe me imagino que está súper feliz de verdad sí de verdad estoy muy contento a todas las personas que me apoyan de verdad también estoy de verdad estoy muy contento y gracias a ustedes también que me apoyaron en el estado de chavos y gracias a todos ustedes y bendiciones en su trabajo y en sus casitas también de verdad estoy muy contento que mi mamá me apoyaron de mi casita de verdad estoy muy contento y feliz en truco con las que también me regalaron mi tele también estoy de verdad muy contento todos los que me están regalando le agradezco mucho a todas las personas que dios me los bendiga en su camino si ustedes vieran que han sido varios regalos para chepe en estos días desde que fue su cumpleaños para acá ha habido mucha bendición para él y pues eso nos alegra muchísimo porque es una muestra de que de que lo quiere mamá así es claro que sí amigos yo quiero agradecer ahí a las personas que se han comunicado y me han dicho verdad yo quiero apoyar a chepito pero no ahorita porque ahorita no puedo pero al final de mes tal vez sí podré así es que quiero dar un saludo aquí a la familia centeno también que se reportaban conmigo me decía maris yo me reporto al final de mes y un saludo especial para mana martita y donde se encuentra su esposo y a todos ahí quiero mandar un saludo a carmen también carmen lópez pues ellos dicen ella me dijo verdad que pues va a apoyar a chepito también en una gran cantidad pero yo sé que de granito en granitos y ya todos juntitos se hace algo así es que muchas gracias carmen a maría los ángeles también ella me decía que también va a apoyar a chepito y en verdad que hay muchas promesas de parte de ellos para mí bueno fíjense ustedes que hablando de la construcción quiero aclarar algo sobre los precios de materiales porque es muy importante dar a conocer esto ¿por qué? porque alguien va a decir yo quisiera colaborar con dos quintales de hierro yo quisiera colaborar con 100 bloques o con 500 bloques en fin es importante que ustedes sepan los precios de cada material entonces para los que tenían duda la bolsa de cemento de esa ¿cómo se llama? de la que normalmente se usa acá Progreso vale 73 quetzales la bolsa de cemento acá en la aldea vale 73 quetzales y la camionada de arena con piedra vale 550 algunos la dan a 600 esa es la de arena la de selecto que es para relleno vale 350 esa es para rellenar ustedes saben ya tierra blanca y pues el bloc vale 3.30 cada unidad o sea que 100 blocs son 330 quetzales el bloc la U vale lo mismo ¿qué más? el hierro de 3 octavos se llama el hierro que sirve para hacer las columnas el hierro de 3 octavos hay en milimétrico que es delgadito comercial que es el de en medio y legítimo pero el milimétrico no se usa porque es muy delgado prácticamente yo no lo compro normalmente se usa el comercial y ese vale 272 el quintal de hierro para columnas que es de 3 octavos comercial vale 272 el quintal que trae 13 varillas y está el mismo para hacer columnas también que es de 3 octavos solo que es legítimo o sea que es más grueso vale 375 el quintal ese si está caro y porque es un poco más grueso y está el de 1 cuarto que sirve para hacer los estribos de 3 de los estribos ustedes ya saben de que les hablo que es un delgado ese vale 315 el quintal entonces les aclaro esto por si alguien dijera yo quisiera colaborar con esto pues ya sabe y la lámina pues la lámina es dependiendo a la calidad ya sea si es calibre 28 o si es calibre 26 un poco más gruesa pues así vale más aunque hoy normalmente se usa lámina troquelada o de aluminio es esta que ven acá miren esta es troquelada es de aluminio que esta es por pie allá en ferromax se compra a la medida que uno la necesita entonces eso estoy aclarando para que todos tengan la idea verdad cuánto es el precio por materiales ahora bien la mano de obra son 200 quetzales por día porque porque son 125 del albañil y 75 quetzales del ayudante para un total de 200 quetzales diario en mano de obra papá yo voy a hacer un extra porque voy a ayudar a hacer la casa de chef voy a ayudar a sanjear ah si ahí va a haber mucho trabajo si yo para bajar un poco de panza para bajar panza bueno porque es mi amigo también lo bonito que tienes que poner ese sombrero porque mucho sol y manga larga bueno así que algo más que se me ha olvidado mar y decirle los precios eso ya lo dije 3.30 igual vale la U ya está todo luego el alambre que vale como 7 el rollo que es una libra pero eso ya es otra cosa entonces amigos ya saben entonces si quieren apoyar a chepito pues hoy en la oportunidad pueden comunicarse al 32 24 41 23 que es la línea de whatsapp de mari quiero contarles que normalmente vamos a estar pidiéndoles de favor que las remesas sean enviadas a nombre de la mamá de chepe y a creo que a dos hermanos de él los que ya tienen dpi por qué razón pues la razón es que yo y mari no podemos retirar remesas por el momento porque hubo un tiempo que recibimos muchas remesas cuando hicimos la casa de miña estela y pues llegamos al límite y hoy ya no podemos así que aclaramos esto porque cuando ustedes digan ah pues el nombre quién es no vayan a desconfiar son o sea que vamos a estar usando a los beneficiarios para que ellos reciban las remesas y pues ellos nos el momento que ya las reciban nos van a llegar a decir mire pablo aquí está la remesa entonces nosotros vamos a estar apuntándolas como siempre lo hacemos y pues llevar el control de cuánto se va a ir ajustando de tal manera que si ya contáramos con unos unos mil dólares de aquí a finales de este mes pues vamos a empezar ahora si tenemos menos de mil dólares pues vamos a aguantarla un poco más porque con mil dólares no se hace mucho entonces en la otra asunto es cómo va a ser la casa va a ser bueno yo tengo una propuesta de dos cuartos y corredor es lo que yo tengo en propuesta pero si alguien más dijera bueno mejor pablo hagámosle así o démosle acá pues ya saben nosotros solo nos dejamos mamar y guiar por ustedes entonces ustedes saben que de los fondos dependemos y si hay fondos pues con todo gusto ahora si no hay dinero pues aunque digamos hagámosle tres o cuatro cuartos pues si no no vemos que hay resultado pues tampoco queremos meternos a un gran trabajo que al final quizás no la podamos sacar verdad bueno digo esto no porque no tenga fe yo tengo fe que primeramente Dios no es la primera casa verdad ya hemos hecho varias pero hoy si es en lleno empezamos hoy por medio de este video a motivarles y pues ¿qué les quisieras decir a las personas Chep? no pero yo les quisiera decir a todas las personas que si no me apoyan a todos ustedes no es que yo no quiero una casa de lujo hay soluciones de ustedes que sea de madera o algo nos gustaría de verdad porque así como en la casa de nosotros ya viene la lluvia y ahorita pasamos suprimos más que todo porque en casa nos cae el agua y si ustedes como pueden no quieran cambiar la lámina vamos a hacer unas casitas le agradecemos mucho en todo nuestro corazón le lo agradecemos también si no van a hacer unas casitas así como esta de bloco también me gustaría bastante de verdad que cuando no quisiera yo tener una casita así me gustaría estar así como el señor vive esa es la linchura chiquitita puede llevar todo que lo mismo va a estar 100 y todo me gustaría bueno entonces amigos ya escucharon a Chepe Chepe si no como quien dice si no se pudiera hacer tu casa allá en el terreno pues por lo menos cambiarle techo allá donde vive pero pensemos en que se va a hacer allá donde está el terreno primeramente Dios Chepe yo lo que te digo es que no cambies sea humilde como un niño tiene que ser y sobre todo pídele a Dios Chepe nunca uno tiene que entrarle a aquello de que yo soy bueno no 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 todo depende de Dios bien pues nosotros vamos a hacer todo lo posible por que con la ayuda de Dios eso se logre mamá así que así es bueno ya hemos aclarado todo sobre los precios y este es en lleno ya empezamos y pues cuando ya tengamos unos mil dólares o más y ojalá sea a finales ya de este mes para poder empezar y entonces ya vamos a hacer otro video diciendo como se va a hacer la casa de ustedes dependerá así que bendiciones para todos nos despedimos y hasta la próxima hasta la próxima